3, 2, 1, we have ignition el rock set de DJ prende, 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 prende tu maquina Hola amigos, muy buenos días nos da mucho gusto que prendas televisión aquí en su programa favorito Maxima Velocidad el programa para toda la gente bonita de Oaxaca que le gustan los deportes extremos el día de hoy les tenemos preparado un programa padrisimo con bicis BMX desde las riberas de Río Atoyac que se puso el evento muy padre tierra, rodo, caídas unos chavos desde 7 años hasta 22 años puros chavos jóvenes y eso es lo que nos gusta que este campeonato está dando chavos nuevos para que en futuras competencias puedan salir a viajar fuera de Oaxaca bueno hoy estamos grabando aquí desde Serviclos y Frenos aquí en prorrogación de Calzada Madero 1702 donde puede usted conseguir balatas, retenes todo lo que necesita su auto, camión y camioneta en frenos hasta tractocamiones reparamos así que venga aquí con los especialistas Serviclos y Frenos y bueno usted me acompaña esas dos chicas guapas que ya tenían rato que no salían andaban de gira artística y bueno vamos primero con Gaby a ver que nos va a presentar Gaby o Gaby que estés aquí conmigo gracias y ya andaba de parranda pero ya regreso otra vez hola chicos y chicas muy buenos días gracias por dejarnos entrar en sus hogares al día de hoy les traigo varias entrevistas de algunos bikers también les tengo alguna competencia de salsa de mi amigo Beto Feria y tips de la poblería que ellos se encuentran en Avenida Universidad número 200 así que no se despeguen de máxima velocidad porque de verdad este programa es súper súper padre le mando un fuerte saludo y un gran beso a mi amigo Pepe Climas de Gaby es muy importante claro no te pongas de rato también pero a Pepe en especial como ves Rafa muy bien muy bien amigos tengo una promoción exclusiva para toda la gente que le gusta tener coches nuevos con sólo un peso de enganche puede ir por un Ford Figo allá dinastía Ford Oaxaca aproveche 14 y 15 de octubre la fiesta Figo la noche Figo ahí dinastía Ford Oaxaca en Avenida Universidad número 262 así que aproveche esta promoción con un peso de enganche puede llevarse un Ford Figo cero mensualidad cero intereses y apertura de crédito gratis visítenlos y también nos acompaña Jess ya tenía rato que no venía pues Jess que nos asustan hola que tal amigos muy buenos días espero que se quede con nosotros en su programa Máxima Velocidad hoy les voy a presentar las emocionantes competencias de bicis BMX además un precioso auto Ford 2017 está padrísimo así que póngase cómodo aviente el control remoto y quédese con nosotros en su programa Máxima Velocidad les recuerdo que si necesitan autos visiten dinastía Ford tienen muchas promociones ¿verdad Rafa? así es, así es, así es amigos y también si ustedes necesitan llantas para su auto en Unillantes de Oaxaca tienen la promoción a comprar 4 llantas Michelin de Adán descuento de 500 pesos y 4 llantas BFG 350 pesos así que visítenlos ahí en Eduardo Mata número 1000 y bueno pues con eso vamos a arrancar chicas ¿qué les parece? les recordamos que estamos aquí en Sevictuache Frenos el mejor lugar de frenos en Oaxaca Raulito está en la cámara estas dos preciosas chicas me acompañan Rafael Melvo les da la bienvenida a Máxima Velocidad y bueno ya saben amigos estos dos televisión esto es Máxima Velocidad los Chiquelos una triggrinания 2 y ahora otros v rimas 5 seguidos no hay de comedores, muebles para niños ven avenida universidad número 200 plaza del valle natural formative, muebles de madera madera, visítanos y te convencerás chino racing, te ofrece mecánica en general, afinaciones, close frenos, ajustes, suspensión, modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle todas las marcas, calzada santanita 325 colonia nueva santanita df, teléfono 55 22 58 92 80, chino racing Unillantas de Oaxaca alineación, balanceo, suspensión y frenos, llantas Michelin, Uniroyal, BF Goodrich para auto, camión y camionetas visítanos en Eduardo Mata número 1000 de 9 a 7 somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca vamos a arrancar el programa con una preciosa camioneta EcoSport 2017 color rojo marte así que ven por ella rápidamente aquí en Dinastía por Oaxaca por Oaxaca luces, ritmo y vibración Let's go! ¡Suscríbete! 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 Autos, moda y rock and roll, nuestra civilización, vida, ritmo y diversión Les vamos a presentar una cápsula de muebles NF con una promoción del 50% de descuento en muebles naturales Amigos de máxima felicidad, ya llegó el buen fin aquí a muebles NF Tenemos 20, 30 y hasta el 50% de descuento en todos los muebles Venga a ver estos muebles de madera, madera, madera Venga aquí a la Universidad Número 200, Plaza del Valle No se confunda, venga con los mejores de aquí, de muebles en Oaxaca Muebles NF Metiendo a primera velocidad, vamos a ver de la sección, el show La competencia de salsa con nuestro amigo Beto Feria y Belén Vázquez De ritmo y sabor, así que vamos a verlo, no se lo pierdan Demula a Kim God Vamos a ver La competencia de salsa application El preso La competencia de salsa Tra A todo motor les vamos a presentar una entrevista con Gustavo, en lo que nos habló de la segunda fecha para el encuentro 6 contra mi, no te digan mas como le dan mantenimiento al pinta Este tipo como Loro, no es un paradigma de forma, pero es un mantenimiento continuo Cada dos o tres veces, como por ejemplo ahora que se hacen las competencias, es importante regar todas y repillar las digamos los pequeños agujeros que se pueden hacer con el paso de las llantas de los corredores Oye veo que hay muchos chavos que te apoyan, porque como le hacen? Salen por sus lados dando gringos hacia la riqueza, es una empresa que tiene bastantes años y poco a poco nos vamos integrando mas y mas, todos son bienvenidos, aquí no hay discusión, no hay nada Nos apoyamos unos a los otros, y este tipo de seriales, lo que pretende es eso, seguir escuchando nuevos talentos y nuevos niños que se interesen por el BMX Diles donde esta la pista, es a Regina Rivera de Priota y Jack, a la altura de la Torre de la Reforma Agraria Al la verano pues por el tiempo a mi trasera Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero, recuérdanos, soy el factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro, seis contra amigos besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero, recuérdanos, soy el factor miedo Siento tu temor en cago, en lo profundo, a diario en un gigante mar de humillación te junto Siento en mi presencia, soy quien te murmura, quieres jugar conmigo, sufres de locura Cada vez sofoco, más tu cuerpo empapado, soy quien ha creado, lo que te aterroriza Asco, nausea, pruebas infinitas, en este momento tu corazón puerita Grita, suplica, señoras que nos diga, no asegurabas que fácil ganarías Ya no te arrepientas, no empezarás de cero, sabes, no me he presentado, mi nombre es factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro, seis contra mi besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero, recuérdanos, soy el factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro, seis contra mi besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero, recuérdanos, soy el factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro, seis contra mi besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero, recuérdanos, soy el factor miedo Este es el momento, listos para el encuentro Seis contra mí, besarán el pavimento Tengo los elementos, desde el sexto hasta el primero Recuérdanos, soy el pastor riego Si quieres ver más, no le cambies porque después de la pausa Te tendremos más entrevistas con los bikers de la segunda fecha BMX Nosotros nos encontramos aquí en Muebles NF en Avenida Universidad número 200 ¿Quieres amuebrar tu casa? Ven a Natural Furniture Contamos con recámaras, cocinas, salas, libreros, comedores, muebles para niños Ven a Avenida Universidad número 200, Plaza del Valle Natural Furniture, muebles de madera, madera Visítanos y te convencerás Chino Racing, te ofrece Mecánica en general, afilaciones, cross, frenos, ajustes, suspensión Modificaciones de motor para cuarto de milla, pista y calle, todas las marcas Calzada Santanita 325, Colonia Nueva Santanita DF Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Unillantas de Oaxaca Alineación, balanceo, suspensión y frenos Llantas, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich, para auto, camión y camionetas Visítanos en Eduardo Mata número 1000, de 9 a 7 Somos tu mejor elección Unillantas de Oaxaca El aire acondicionado de tu auto no funciona Ven a Clinser En Clinser contamos con el más extenso surtido de refacciones para la reparación del clima de tu auto Además de mano de obra calificada, no experimentamos con tu auto Calle La Noria número 507 en el centro de la ciudad No busques más, visítanos Teléfono 51-452-06 En Clinser no tenemos sucursales Nos inspiramos en la máquina más perfecta para crear nuestros autos El cuerpo humano Porque tienen que ir al ritmo de tus latidos Conectando todo y protegiendo lo que es más importante A ti Conócelos y aprovecha las mejores promociones en la macroventa Ford Descúbrela hoy Amigos de máxima velocidad, los invito este 19 de noviembre A que vayan a ver el mejor show de Latinoamérica Alejandro Fernández Gracias Rafa por venirnos a cubrir Y los invitamos, no se lo pierdan A precios cómodos